La candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente al gobierno capitalino, Alejandra Barrales, confió en que el voto le favorecerá y festejó la afluencia de los ciudadanos en las casillas. Luego de emitir su voto en la casilla ubicada en Sierra Amatepec, número 2012, en Lomas de Chapultepec, indicó que estará pendiente de cómo transcurra la jornada electoral y señaló que espera no se presenten incidentes. Barrales Magdaleno dijo estar tranquila, contenta y animada. Por último, invitó a los ciudadanos a que continúen acudiendo a las casillas electorales. Con información de agencias, El Economista Televisión.